Buenas noches. ¿Tienes un cigarrito cariño? Vaya. ¿Qué cariñoso estás? Sí. Tengo un cigarrito para ti. Pero antes dime tu contraseña. Mi contraseña es Black Hat. ¿Cuál es la tuya? Google Panda. Perfecto. Vamos a ir entonces por faena. Necesito que me expliques qué es lo que quieres ya que no tengo mucho tiempo. Bien, mira, como ya te expliqué. La situación se está poniendo muy fea. Estamos perdiendo cada día muchas posiciones y todos nuestros webmasters están haciendo muchos esfuerzos para nada. Está claro que las reglas del juego han cambiado. Ahora, estamos totalmente desorientados y sin alcanzar ningún resultado importante. Nos estamos volviendo locos. Llevamos más de 10 años posicionando páginas web pero de repente parece que las reglas han cambiado. Hemos comprado decenas de softwares de posicionamiento web y estamos invirtiendo más dinero que nunca en enlaces de alto pay rank. Pero parece que esto esté perjudicando, en vez de mejorar nuestra situación. Tenemos a los mejores profesionales de posicionamiento web trabajando con nuestros dominios. Últimamente, tengo la sensación que tienen tantas armas en sus manos, que no saben exactamente qué utilizar. Vaya. ¿Cuántos problemas tienes? Veo que te encuentras en una mala situación. Para empezar, lo primero que te voy a decir es que mientras tú has estado malgastando el dinero de todos tus clientes en vestidos, fiestas y estúpidos programas de posicionamiento, Yo he estado investigando día y noche sobre las últimas novedades de posicionamiento web. He estado trabajando con los mejores freelance de todo el mundo y no he parado de renovar todos mis conocimientos. Lo que quiero que entiendas, es que no voy a poderte dar una solución de la noche a la mañana. Vas a tener que renovar todos tus conocimientos y cambiar tu forma de pensar, ya que Google ha cambiado mucho. Ya no es el que era. Pero no te preocupes. Tengo la solución para ti. ¿Sí? ¿Tienes la solución? Dímela por favor. Pagaré todo lo que me pidas. Tranquila nena. No me vas a tener que pagar nada. Tienes suerte que no hay nada que me guste más que poder aconsejar a la gente en sus proyectos de posicionamiento. Verás, te voy a explicar. He creado un blog que se llama, seonoticias.es. En este blog encontrarás todos los descubrimientos que estoy haciendo sobre los nuevos algoritmos de Google. Lo único que tienes que hacer, es, entrar a seonoticias.es, y registrarte, de esta forma, cada día te enviaré los mejores trucos para posicionar tu página web. Si cada día visitas el blog y participas activamente, dejarás de trabajar para Google y conseguirás que Google trabaje para ti. ¿Me has entendido guapa? ¿Te ha quedado claro? Muchas gracias. Sí. Me ha quedado claro. Te lo agradeceré siguiendo cada día tu blog, comentando, y compartiendo con mis amigos. Me has ayudado mucho. No hace falta que me des las gracias. Ahora te queda un largo camino por delante y voy a estar contigo para recorrerlo juntos en seonoticias.es. Cuídate y mucha suerte, que la necesitarás.